Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí el top número 1C del servidor Y que de hecho coincidí con él jugando hace no mucho y la verdad es que os digo ya de primera mano Que es una puta bestia, ¿vale? O sea ya coincidí con él hace poco Y es una puta bestia, es una puta locura Ya lo vais a ver, no hace falta contigo nada, pero bueno Es una puta bestia, es una puta bestia, lo vais a ver ahora, lo vais a flipar en Full HD Y pues nada, aquí lo tienes, primera sangre Que ping, que pam Y pues nada, directamente a recoger setas al monte, ¿no? Te manda Se vuelve a ir allí, vale, va a tirar los shurikens Que decían que estaba nerf, sí, nerf mis cojones está Mis cojones sí que están, no La altura de Black nunca está nerfada Y bueno, nada más, let's go chicos, 1-0 Inesperado totalmente para Ari, eso desde luego Y además Ari, por cierto, para no sepáis, es counter de Zed, ¿vale? Bueno, ok, let's go, pipa Ufff, ¿cómo maneja? Dios, es que veis el manejo que tiene de las habilidades el Zed Mira, le mete el charm, le suda la polla, te mete un shuriken Eh, espérate, que se vuelve, le mete la tercera Y le mete un cuchillazo en el cuello Ari, 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 te estás quedando sin colitas Ari, te estás quedando sin colitas Te estás quedando sin colitas, te estás quedando sin colitas Te está desplumando el puto Zed Y pues bueno Eh... Nada más chicos Let's fucking go Eh, 2-0 de momento para Zed 2-0 en el... en el marcador En el marcador... en el marcador global Y pues bueno Eh... eso sí, el equipo azul le saca algo más de farm Tampoco mucho, pero algo más de farm Eh... al equipo rojo Y pues nada Eh... 600 de oro Pimpalo otra vez Madre mía, te las estás comiendo todas, Ari El charm no acerta ¡Te mete! ¡Se mete detrás! ¡Se la suda la polla! ¡Que sean dos! ¡Son dos por uno, pero es que le da igual! ¡Casi la explota! ¡Casi la explota! De hecho le ha metido... Sí, le ha metido Ignite Le ha metido Ignite Clarísimamente le ha metido Ignite Y pues bueno Eh... nada más Let's go Dios, está guapísimo también cuando sale Cuando va así el Zed andando por la calle Cuando ve un Zed como este de verdad Poderoso Cuando lo ves así Cuando va así saliendo de base Con las cuchillas así Ta, ta, ta Y los únicos dando vueltas detrás Dios, es súper imponente, eh Está más duro que... Bueno, iba a decir una cosa Bueno, vamos a dejarlo que está más duro que padrastro ebrio, ¿no? Eh... pues nada Eh... aparece el dragón De océano Le ha metido la Ultimate ¡Quieres deletar! ¡Y Dios! ¡Vaya, vaya! Le la acabo de meter para que no le meta el Charm ¿Habéis visto la jugada que ha hecho? Le ha metido Ultimate Le ha metido Ultimate Se ha vuelto a ir a la sombra anterior Le ha metido la tercera Y el Shuriken Desde la sombra anterior Para aumentarle más el daño De... 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 De explosión Para que el justo no le pueda meter el... Para evitarle el Charm Por si se metía delante suya Y pues bueno Eh... nada más Obviamente termina cayendo por ahí el océano La Evelyn se va a quedar ahí Me que me que Le ha matado un Timo Creo que no hay cosa más humillante Que que te mate un Timo Y siendo una Evelyn Vamos a ver que sigue la fiesta Otra kill más para el Zed Se puede reventar la gatita Pues se pues va por... No hay gatita Pues hay zorrita Eh... Nada directamente a por la Yumi Que se mete debajo de torre Se termina muriendo en manos del Timo Y el Timo se termina muriendo en manos de Yumi Eh... Lleva la Yuomuya por aquí Va a ir a full de... Parece ser de daño y penetración Y... Se acaba de pillar también otra... Otra... Se llamaba... ¿Cómo se llamaba esa espadita tío? La Daga Se llamaba Daga Esta espada Esa espadita se llamaba Daga Puede ser Bueno Eh... Let's go 7-3 Eh... De la cual... De las cuales... Eh... ¿Cuántas lleva el Zed? O sea, no lo he visto Me gustaría ver cuántas lleva el Zed Bueno Eh... Hachazo, hachazo, hachazo Mete los básicos perfectos para llevarse esos dos minions Y... Pues bueno Eh... Le mete por ahí Ojito La gata La gata le está vacilado No, 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 no No le vaciles No le vaciles No le vaciles No le vaciles Ojo, se la ha dejado metido dentro La puede explotar Uy, no, no, no No puede porque Ya no puede acumular Mazaño Pero le ha vacilado la gata Y el Zed se ha quedado como... Que te reviento, eh Bueno, se acaban de reventar a la Kali No sé si van a tener capacidad de poder pelear Este... Este era el diño Eh... Le mete el Char Muy bien Le mete... Bueno, se va a otra sombra para evitar más daños Y... Nada Eh... Pues hay que un poco Ojito Me la van a la área de arriba Se va a morir Pues te mueres también Cada polla Están con una... Están con una... Con una... Joder Con una Yumi al lado O sea, es que... ¿Qué pretendías? Eh... Le metes... Le metes... Le metes... ¡Oh, le metes! ¡Uuuuuh! ¡Le mete los Shurikens! La Camille se queda sin cables Creo que la próxima temporada de Shinkeki no que hoy no vas a actuar Más que nada porque ya no hay más Y pues bueno Eh... Se va a ir a base El Zed que lleva Pfff... Casi 2.000 de oro Cargaditos para comprar Vamos a ver Y se pilló una Malmortius ¿Por qué se pilló una Malmortius Black? Pues muy sencillo Porque tienes a una Yumi Tienes a una... Tienes a una Evelyn Y tienes a una... A una Ari O sea, tienes unos buenos elencos de AP delante Y una Malmortius Pues la verdad es que te va a venir bien Luego para el escudo de Malmortius No olvidemos que... Que ha recibido muchos beneficios En las últimas notas del parche, ¿no? Eh... El Zed le está viendo Debería de verle por el ward Está muerta Akali cagada Akali cagada Akali cagada Akali cagada Y encima el Zed no se hace el buff azul ¿Qué le pasa a este tío? Vamos a ver ¡Ojito! Le mete todo el Flow Vegetta Tira el... El Chai va a decir ¡El Zolio! Pues espérate Tira la Ultimate sobre La Eveline ¡Buah! La termina explotando También cae a la Ultimate El knock-up De ese Zed De ese Zed Zed, 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 Zed Es verdad Es re lioso Y dos en el mismo equipo Son parientes lejanos Y pues bueno ¡Ojo! Le cae el Charm Pero la Malmortius Hace su trabajo Le mete la tercera Y deja a la Ari totalmente fuera de juego La Camille recibiendo daños Y sabiendo que tampoco puede tirar muy para adelante Porque... Se va a la mierda A ver Le mete la sombra Bueno, espérate Está con la Akali por aquí A ver si hace algo Akali Haz algo No sé Impresiónanos Llevas letras chinas en tu nombre Impresiónanos No sé Saca tu FUA Te saca tu FUA asiático Porque ahora mismo no lo estás demostrando Bueno, acaba de aparecer Dragon Infernal El Heraldo ahí muriéndose de la risa Muriéndose de la asco Pues nada Eh... Tatá Ojito Le va a meter la ultimate Eh... El Zonias El Zonias El Zonias El Zonias Bueno, intenta pegarle con la tercera Le mete otra sombra detrás Y pues nada Fíjate, se lo lleva el... El timo con el venenito Tira otra sombra Se escapa Y termina muriendo también El Lucian Pues nada Esto va a ser un dragón ¡Ojo! ¡No! 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 Buenísima La ultimate Del set Pero ahora mismo se quedan solos Eh... Aparece la Kali ¡Hostia, Kali! Que estabas jugando No lo sabíamos ¡Le acaba de meter! ¡Tremenda! 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 ¡Tremenda jugada! Le acaba de meter a la Camille Que decía No, yo quiero matar al Zed Pues me parece que te vas a quedar con las ganas Me da que te vas a quedar con las ganas de matar al Zed Porque vaya jugarreta Le acaba de hacer Le ha dicho que sí, que no, que sí, que no Mira, en tu espalda estoy Hasta luego Nada Eh... 1,6k Bueno, 1,7 Ahora Eh... Vale, va por algo Va, va porque va O sea, ya tiene a Yomu Déjame pensar ¿Qué se puede estar haciendo? Eh... ¿Qué coño se puede estar haciendo? No sé Necesito, necesito pensar Se ha hecho Daga Penetración Pim, pim, pam, pam Eh... ¡Ojito! Le mete la última y la quiere reventar Se puede morir, se puede morir, se puede morir Se puede morir Obviamente ya llega un punto en el que te mueres ¿No? O sea, si te pegas contra cuatro a la vez Pues ya te mueres ¿No? Te mueres Pero bueno Eh... Quiero ver qué se va a hacer De ahí te me intriga Porque yo hubiera dicho a priori una Una Yomu Pero no ¡Ojito! Buenísimo en local Se pega contra todos No, ya no tienes Ya no tienes devolución de daño con esa segunda Y pues nada Eh... La Cali arriba Como siempre Como de costumbre ¡Ojito! ¡Vamos a Cali! ¡Mata! ¡La última! ¡Tira la última! ¡Tira la segunda parte! ¡La última! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Va! ¡Buenísima! Por fin demuestra que es asiática la Cali Le va a meter ¡Uh! ¡Eh! 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 Nos acaba de callar la boca a todos Por cierto El Heraldo ¿Para cuándo? Pregunto Porque ningún equipo No se ha hecho ninguno Bueno Ha sido un placer Compañero Ha sido un placer Compañero Hasta luego Explotado Te quedas Lucian Bye bye Pues nada El Heraldo ahí Bajando el cronómetro Y el Heraldo Y el Heraldo Madre mía tío Creo que va a ser la primera vez Creo que va a ser la primera vez En un casteo En la que Un equipo no se hace un Heraldo Así que bueno Y bueno nada chicos Pequeño corte entre medias Vale Que Me llegaba un paquetito Me llegaba algo Me estaba tocando el tiembro Y he dicho Bueno, bueno, bueno Tengo que levantarme Lo siento Zed Nos esperamos un segundito Que tú seguro que no te vas a ir a ningún lado Y bueno El Heraldo Se muere de risa No me lo creo No me lo creo No me lo creo Primera partida En un top global Que no se hace nadie El Heraldo Bueno Tira el Zonias Todos utilizan el counter del Zonias Bueno Vaya bailecito Acaba de pegar de sombras Se mete la Kali con todo Quiere reventar Se mete con la bombita de humo Se puede morir aún así Y nada Pues se termina muriendo ya Porque ya no puede aguantar más Dentro del ultimátum de Camille Vamos a ver Se termina reventando con la tercera Dioska Mira el pozo Y bueno Siguen por aquí peleándose a putazos Se muere también el Zed Acá aparece Último salvaje Que el Heraldo Tan Lucian Se puede matar también A la Yumi Abajo Pusheando Estaba la Evelyn Si iba a gastar la Evelyn ahí La Teamfight La hubiera ganado el equipo rojo Pero segurísimo Pero nada Como estaba Estaba pendeja Pues se ha ido A por una torre Ojito La acaba de pillar La acaba de pillar Te mete las sombras Te pilla del otro lado Y te fulmina Con un Shuriken Dios La Evelyn tiene que estar Hasta los cojones Del Zed De una manera Tiene que estar Hasta los cojones De una manera del Zed De que No pare de caerle Ultimates Ojito Le tira la ultimate Y aprovecha Pim pam Bueno nada Ya directamente Pues se va a salvar Por el Zorias Pero bueno Vamos a ver Bueno Hostia Se puede escapar Se puede escapar el Teemo Cuidado que se puede escapar el Teemo Tira ahí el camuflaje Ya no le pueden pillar Y pues se escapa Llega la Evelyn Bueno Tira a varios oscuras Salvajes Va a llegar el dragón de nube Y vamos a tener pelea dura Por el dragón de nube Que por cierto La partida se larga Bueno También es que Tiene que dar cuenta Que 12 de las 25 kills Del equipo azul Son del Zed O sea La mitad literalmente De las kills Son del Zed Ojito Se acaba de morir el Teemo Se acaba de morir el Teemo Y la Termina cayendo a manos Del Zed Ojita Está jodidísima Bueno Espérate Se tira al Zornias Por ahí el Zed Para evitar que Le puedan boostear con el daño Mientras tanto Recupera cooldowns Se sacan aquí Sobre la Yumi Le va a tirar la ultimate Ahora A la pobre Ari Y la va a explotar Pues claro Que la termina explotando La hace mierda Y el Lucian Por ahí arriba Puseando Diciendo Que tal Que lo que Pues nada La típica La típica La típica de que tienes a uno Ahí arriba Haciendo split push Mientras el equipo entero Enemigos Se termina estampando Pues bueno Ya tienen tres buffos De dragón No se yo si va a intentar Ir a por él Bueno El Lucian Tiene Zornias También Así que se lo puede Se lo puede jugar Ah vale Vale Se ha hecho una dractar Se ha hecho una dractar Me extraña O sea Me extraña la dractar Dractar Jomu Almortius Una build Bueno Bastante Extraña Pero ok Por cierto Tiene Eh Viendo lo que tiene ahí Creo que tiene un Sherilla Probablemente Esperándole O sea Esperándole a pillarse un Sherilla Y luego a posteriori Un Un Recordatorio letal No lo se Pero madre mía Lo que si le van a recordar De manera letal Van a ser lo del equipo rojo Porque se lo está fundiando todos Eh Y nada Se va a base directamente Tin tin tan tan Bueno Exactamente Recordatorio letal Como se estaba diciendo Se pilla un bacterió Un bacteriólogo No es un bacteriólogo Es un Bacter Bueno En fin Eh Martirito rojo Eh Tira la última Para intentar escapar la camina Y termina siendo kill Para el Zed Que no para de matar O sea Creo que no ha parado de matar En ningún minuto De esta partida O sea Está muriendo a uno por minuto Una cosa así Y nada Eh Puede pillar por aquí A la Evelyn Está haciéndose La jungulita tranquilita Le va a tirar la ultimate Le tira de todo Le consigue forzar La ultimate A la Jumu A la Jumu A la Jumu Iba a decir A la Jumi Eh Se puede morir aquí Tocadísima Le va a perseguir Hasta los cojones Estaba le tira el flashe En toda la cara La Evelyn Ya está diciendo Hasta los cojones Estoy ya de este Zed Me quiero ir A mi casa A tomar mis mates Y pues bueno Le cae el Charme En toda la boca Al Zed La torre Debería de caer O sea La tier 3 debería de caer Ah pues no No tienen No tienen wave Para tumbarla Y pues eso Está esperando detrás del muro Parecía que iba a entrar El 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 gran pero no Ojo Le ha tirado un emoji Llorando Puede explotar a Lucian Dios Pues no lo explota Pero se puede reventar A la Ari Una vez más Pobre Ari Y bueno Espérate La Kali Termina cayendo En manos de la Camille El Timo Termina formidando a la Camille Y nada A ver que tiene ahí Cuchilla negra Vale Eh Reseteo de cooldown Y sustain Vale Eh El dragón Anciano Debería estar A punto ya De salir Debería estar Al caer Ya de ya O sea Ahí lo tenéis Debería estar ya Casi 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 Al caer En los próximos El próximo minuto Y bueno En los próximos minutos Lo que coño digo En los próximos 30 segundos Bueno va a intentar matar A Lucian Y bueno Le tira todo el combo Incluso se queda ahí Para ver si le puede Deletear después de eso Eh Tira la última y Lucian Pero no Parece que no va a deletear A nadie A nadie A nadie A nadie A nadie Se termina muriendo Kill otra más Para el Zed Que va pletórico Literalmente Y pues bueno Eh Se tiene que echar atrás La Ari Aunque bueno Un chance lo come el otro Vamos a ver La Camille Que sí que está siendo Un verdadero problema Para el equipo azul La Camille sí que es El verdadero problema Se revienta nada La Camille Y pues bueno A pushear Y yo creo que ya Esto ya podría ser Ahora se atire solamente A Ari para defender Si le tiene una última Y Dari se va Directamente a A A la mierda Mira le tira la última Y pim pam Pim pam Pim pam Le mete todo el combo Uy A ver Le ha metido Zonias Eh Bueno Ya directamente Es pegarle al Nexo Creo yo Es pegarle al Nexo Y se acabó Pero bueno Eh Vale De momento no Parece no Va a durar esto Un ratillo más Chicos Va a durar esto Un ratillo más Eh Buff azul Creo Le va a dar Le va a dar Tiempo de volver a la base Sí Le va a dar tiempo de volver a la base Y se va a cambiar algo Malmortius Por Guardian Angel Vale Ok Vale 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 ¿Por qué? Pues probablemente Porque estoy viendo Que el Lucid Está bastante más roto Que el O sea Que está más roto Que está más fuerte Que la Evelyn Que Que la Ari Y ha dicho Pues bueno Pues yo ya directamente Le pillo Defensa física O GA Y ya pues ya Hasta aquí llegamos No vamos a construirle Más defensa de AP O más espaditas Anti Anti AP Y bueno Eh La Evelyn Está por ahí al lado Nada Se termina el balón Deberían de pushear En una dirección O en otra Para reventar Bueno el tipo Se acaba de reventar Una Ari Lo cual me parece Un poco terrorismo Pero bueno Eh Ojo Va buscando el Zed a su próxima presa Tira la ultimate Y se puede explotar Se puede explotar Se puede explotar Oh El Shuriken Llega siendo magistral Ojo Se va a morir Se muere Se muere Pero da igual Ya directamente va a ser GG para el equipo azul GG para el equipo rojo Tremenda GG para el equipo rojo Digo yo GG para el Zed GG para el equipo azul GG para el Zed Tremenda partida Pletórica En la cual Sale 20 bajas Una muerte 13 asistencias El daño A ver si nos lo ponen A ver el daño El daño El daño A ver obviamente 100% mejor que el resto de Zed 52.000 de daño 52.000 de daño 52.000 de daño Dios Vaya puta locura Vaya puta locura Vaya putísima locura Así que nada más chicos Yo lo abiertí Al principio en directo Dije este tío es muy bueno Este Zed es muy bueno Lo conozco Y este tío es muy bueno Vais a flipar Y efectivamente No me equivoqué Así que nada más chicos Espero que haya disfrutado mucho De como juega el top 1 Del servidor Lissin Lissin digo Zed Que estoy mal con los nombres Y nada chicos Dejadme por abajo No copiéis en los comentarios Con el gusto que sea el próximo campeón Que me traje en esta sección del canal Y nada chicos Espero que haya disfrutado mucho Ya sabéis que estáis abajo En la descripción del vídeo Del canal de Telegram De Twitch, Twitter, Instagram También tenéis peor abajo Si os ha suscribido A la campanita de YouTube O si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado este vídeo Dale a like, suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!